¿Qué pasa con la muestra? De los distintos institutos, de las regiones en las cuales están mostrando las distintas herramientas que uno tiene para darle o agregarle valor a la producción. Cuando uno habla de valor agregado en origen, estamos diciendo más inclusión, más oportunidades para los jóvenes y también estamos diciendo más trabajo. Me parece importante destacar esto, es la avidez con que los intendentes recorrieron la muestra y miraron todo lo que puede ser posible. Y cuando empieza a trabajar a nivel de territorio, a nivel local, y piensa en cómo transformar la producción para generar más empleo, bueno, si bien es cierto, hay una perfecta articulación entre los instrumentos del gobierno nacional y provincial, las intendencias o los gobiernos municipales son los socios estratégicos nuestros para en conjunto generar los procesos que permitan que todos aquellos emprendedores, empresarios, se animen a presentar proyectos, llevar adelante proyectos donde se transforme la producción. Y al hacer esto, si bien es cierto, van escalando en la cadena de comercialización o de valor, también están generando y están haciendo un aporte al desarrollo de esa región o al desarrollo de esa localidad. ¡Suscríbete al canal!